La vicepresidenta de la Fundación Climática Iris, Unidos por el Clima, afirma que la presencia en la Convención Meteorología 2024 ha sido una oportunidad para el intercambio y el conocimiento mutuos. Hoy todos los actores de la sociedad cubana, incluido la sociedad civil, que es lo que estamos representando en este espacio, tenemos el compromiso de trabajar, investigar y desarrollar de manera sostenible todos los procesos sociales, económicos, pero bajo la sostenibilidad del medio ambiente en Cuba. Y por eso la Fundación está hoy acá presente para buscar esos espacios de intercambio, de comunicación de actores, de identificación de buenas prácticas que puedan ser escaladas y apoyadas por mecanismos financieros que hoy en el mundo están apoyando todos los esfuerzos para el enfrentamiento al cambio climático como fenómeno global que impacta mucho en la región del Caribe y en Latinoamérica en su totalidad. Iris es la primera organización de su tipo creada en Cuba. Tiene el propósito de influir positivamente en el enfrentamiento al cambio climático y en la sostenibilidad económica, social y ambiental en Cuba, la región latinoamericana y del Caribe. En su primer año de existencia ha interactuado con diversos actores de la sociedad cubana en la búsqueda de iniciativas que fomenten las buenas prácticas en ese sentido. Hemos ejecutado, hemos financiado proyectos asociados al programa de pequeñas donaciones del GEP. Es un proyecto que ya desarrollamos su ejecución financiera en el 2023. Estamos iniciando una iniciativa de desarrollo binacional con Panamá que va a ser financiada por el Fondo Interamericano de Desarrollo Forestal. Esa está aún en construcción, está en proceso de revisión y de consulta. Hemos presentado alguna iniciativa también que está en consulta a los proyectos que se le conocen como proyectos de habilitación al Fondo Verde del Clima. Y hemos presentado también con actores de la sociedad civil cubana y del sector estatal y no estatal, iniciativas que están hoy en proceso de revisión a fondos de Corea, a fondos de Canadá y de otros mecanismos financieros que se mueven en el mundo. La Convención Meteorología 2024 incluye varios eventos científicos y concluirá el viernes venidero. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.